Hola, hola, soy DaviceFuture y os traigo The Crew, aquí estoy con mi Dodge Challenger y mira una montaña rusa, hola, qué guapo, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos yendo a Nueva York, ¿empieza así el juego? No, el juego empieza con una historia de esta típica que te empiezan a obligar a hacer cosas, de comprar el coche, tunearlo y no sé qué, ir a que te lo refrieguen y a tonterías de esta vez siempre, y bueno, mira un puto parque de atracciones, tío e, 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 e el salto definitivo y eso yo creo que es el galizbo para activarlo, entonces, aquí vamos a abrir el freno de mano, aceleramos, nitro a tope, nitro a tope, pasamos por aquí, Salta, salta Qué lento vamos Uuuh Guala, guala Vale, es que he cogido poca velocidad Vale Eh, mira Vale, nos salimos de aquí Ya ha reventado todo el coche Bueno, seguimos hacia Nueva York 20 kilómetros a Nueva York Vamos a tardar unos 5 minutos en llegar Y bueno, este juego principalmente multijugador Todavía no he podido echar ninguna partida de multijugador Porque no es que explique especialmente Te explican toda la mierda de la historia Y todo el rollo, pero no te explican como el multijugador En principio No he podido jugar prácticamente nada Llevaría a lo mejor una hora jugada como máximo Y tampoco tengo yo mucha idea Y entonces Eh, 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 eh Para que veáis El pedazo de mapa Empezamos en Detroit Y mira, Nueva York, Miami, Los Ángeles No sé qué Tienes todo aquí para recorrerte Te puedes aburrir a conducir si quieres Te puedes aburrir a conducir No, pares el coche, coño Vamos para allá Venga, dar ahí Vamos por la ruta 66 ¿Qué me estás contando? Se está muriendo en Nueva York ¿Qué ruta es esto? Ah, no, la ruta 80 Vale, ¿esto qué es? Vale, aquí 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 Uh Uy Que se va estrechando esto Se estrecha Madre mía Madre mía Que se me va Que se me va Se me va Joder Nada, ya empecé a hacer zig zag Ya no hay nada que hacer Vale 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 Uh Bronce Bueno No está mal ¿Ves? Si me regalan una piececita Nivel 10 Una pieza de la inyección Pero como soy nivel 3 No la puedo equipar Así que la enviamos a la base Eh Pues eso Te vas encontrando aquí Por el mapa abierto Ya, coño Te vas encontrando mierdas O sea Me he pasado la salida Bien Te vas encontrando Pues pruebas para hacer Y cosas así Entonces pues Vas ganando cosas así Por todo el mapa No solo corriendo Y tal Tú a tu rollo Quieres explorarte el mapa Y tal Y te encuentras pasos Y eso Y pues lo vas haciendo Tranquilamente Y vas ganando Piezas igual Y experiencia La experiencia pues tardan Mucho más que en las carreras Porque son nivel 3 Y yo que sé Y estoy recorriendo a tope Y no subes de nivel Ni de coña Entonces Para subir de nivel Hay que competir Así que bueno Vamos por aquí Está todo bien Esto recreado O sea Todas las autovías Mira las casetas Aquí a los lados Con todo así Típico USA Todos los bosques Hay animales Todavía no he podido Atropellar ninguno Que es lo que me extraña Es un mazo mazo De rápidos Vale, vale Un candado ¿Qué significa este candado? Ah, vale Digo, no me jodas Que me corta el mapa aquí Y no puedo llegar a Nueva York Vamos por aquí Bueno Pues como estáis viendo Bueno, esto no es un vídeo normal Esto es un vídeo análisis Extraño Gameplay Raro Extraño Eh Eh, 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 eh Aquí va Mal Toda Buah Lo he reventado todo Vamos a ver si encontramos Algo emocionante O alguna personilla O algo Para competir O hacer algo Porque no me estoy encontrando nada Vamos por aquí En medio de la mugre No hay nada Nada Mira, un avión en el cielo Hombre, vale Sí Eh, ¿dónde va a estar el avión? En tu... Ah, no, mi tío Va a estar el avión En el cielo, por supuesto Vale Venga, nitro ya a tope Boom Nos quedan nueve kilómetros Para llegar a Nueva York Quiero ir a Nueva York ¿Por qué? Pues para ver Cómo lo han recreado Me gusta ver O sea, me gustan los juegos Con Mapas gigantésimos Gigantésimos Gigantísimos Toma pedazo de hostia Que me he metido Uy, policía Vigilancia policial Vamos a romper cosas Romper cosas Bien Destrucción Poing Poing Destrucción Persecución activa Fantástico Puedo reventar más cosas Uy Me persigue la policía Cómo miro para atrás Vale, así Vale, y salen con Hostia, hostia Con la vida y todo No me vas a parar, chaval Por fin, algo de emoción Llegando a Nueva York Sí, señor Me quiero liarla Uy Me he pasado la salida Tropaco Vale Ven aquí Uf Repeliente Vale Y más Dos estrellas Fantástico Por aquí Por aquí Destrucción ¿Cómo que estoy de aquí? Lo hemos cogido, control Ah Sin bajarse nada ni nadie, ¿no? Me ha venido detenido Esto ya Que pague la multa Me cago en... Tu calavera Me cago en... ¿Dónde estoy? Vale Estoy en Nueva York Vale Quiero ir donde hay edificios O algo Extraño Central Park Ya me hace Central Park Basura inmunda Me cago en tu vida Te detienen así No sé Como si nada Vaya puta estafa Me han detenido así Como si nada Hay que joderse Qué facilidad de detención A mí me gustaría a la policía Poder detener así a la gente Le paras el coche tres segundos Y ya la has retenido Qué fantástico Bueno, bueno, bueno Hostia, ¿qué es esto? ¿Una catedral? Ya, chico Una catedral Es una catedral moderna Me imagino, ¿no? En Estados Unidos Bueno Vamos por allí Mira, Central Park, chaval Estamos aquí En la Gran Manzana Vale Con estampo, chaval Me voy a pegar una hostia Que no voy a querer volver a por otra Una limusina Madre mía El taxi El taxi El taxi Vale 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 Vale, acabo de reventar una señora La habéis visto ¿Dónde están aquí? Ahora, mira tú Lo de las luces Eh, las escaleras de Spiderman Qué guapo ¿No puedo subir? Vale, la puta está aquí Vale, vale, vale Mira, todas las lucecicas Voila tú Qué chulo Mira, mira, mira Madre No nos lo vamos a pasar bien aquí Ni nada Y bueno, pues nada Esto ha sido el vídeo introductivo De DQ Aunque ya Lo pude jugar La beta Que tengo unos cuantos vídeos En mi canal Y bueno Voy a investigar más a fondo Bueno, voy a investigar Qué cojones Cómo funciona el multijugador Qué carreras hay Y todo el rollo Ya nos meteremos en materia A fondo Así que nada Aquí en medio de Nueva York Nos quedamos con un tío Con el pecho Una cruz en rojo Tío, ¿hay obras? ¿Hay obras? ¿En serio? Dejar de picar Que no son horas ¿Quieres dejar de picar? Que dejes de picar Muy bien Bueno Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Suscribiros Y darle al like Si queréis Vídeos desde Crio Locos Eso que nada Nos vemos Chao, chao